Primero, pues, lo que ha sucedido en las últimas horas, lamentablemente, el régimen de Maduro, hemos traído este punto a la sesión ordinaria de la Subcomisión de Frontera, porque ha incrementado el discurso de odio por parte de quienes hoy usurpan el poder en Miraflores, para que los venezolanos que por la necesidad de la pandemia retornan a Venezuela, no solamente por el Estado Táchira, por el Estado Apure, sino también lo estamos viendo por la zona de La Guajira, y en las últimas horas las lamentables y tristes declaraciones de un representante de la Iglesia Católica que ha tenido una respuesta muy contundente de las principales autoridades de los jesuitas en Venezuela, donde califica de bioterroristas a los venezolanos que ingresan al territorio. Yo quisiera aquí dejar muy claro a todos los miembros de la Comisión, a los medios de comunicación y a los periodistas, que quien ha banalizado, quien ha criminalizado los pasos fronterizos, quien comete crímenes continuados al margen de la norma, quienes atacan a la vida de los venezolanos que viven en la frontera, pero quienes han legalizado la trocha, que son los pasos irregulares, es quien hoy usurpa el poder en Miraflores, no solamente en la pandemia. Recordemos que en agosto del 2015, Nicolás Maduro cerró inconstitucionalmente nuestros pasos fronterizos y no permitió el paso automotor como estaba históricamente permitido entre los países hermanos vecinos, sino que con la pandemia lamentablemente ha generado un embudo donde cada día le genera más obstáculos a los venezolanos para poder ingresar y donde cada día le genera mayores problemas al gobierno de Colombia y al gobierno de Brasil en los pasos terrestres para el ingreso de venezolanos. Y quien controla las trochas son las Fuerzas Armadas. Quien controla las trochas en el estado tránsito es Freddy Bernal. Quien controla las mafias, al margen de las mafias que pretenden esclavizar a los ciudadanos en la frontera, es Freddy Bernal, es Jirio Jarela y todas las mafias que están alrededor de Nicolás Maduro. Recordemos a Bielma Mora que de una manera sarcástica institucionalizó las trochas en el estado Táchira y lo mismo hace el quien usurpa el poder en la gobernación del estado Zulia, quien ha permitido corredores a través de los pasos irregulares o conocidos trochas y quienes auspician, cobra entre 5 mil pesos a 10, 15, 20 dólares para poder pasar, ya sea sentido, Colombia-Venezuela o Venezuela-Colombia o Venezuela-Brasil o viceversa. Es decir que estos ataques que busca quienes hoy están en Miraflores y quienes acompañan esta comparsa se alejan de la realidad. Porque la trocha no es el ciudadano que por buscar un medicamento, por tratar de conseguir un kilo de arroz porque no lo consigue en Venezuela, pasa hacia el otro lado de los países vecinos. El culpable de las mafias, del tráfico de órganos, del tráfico de armas, del tráfico de todo lo ilícito por nuestras fronteras son los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que son quienes resguardan la frontera venezolana y son los usurpadores políticos que hoy esclavizan al pueblo venezolano y con mucha responsabilidad Freddy Bernal, quienes lo conocemos y sabemos lo que hace todos los días y cuáles son las alianzas con grupos irregulares como el ELN, en el caso de Apure, Itáchira y Bolívar, y donde lamentablemente estos ataques sistemáticos en el discurso de odio que han sido denunciados por órganos internacionales solamente deben levantar las alarmas ante los organismos internacionales de quienes hoy esclavizan al pueblo venezolano y quienes hoy con la economía de la trocha o de los pasos irregulares mantienen o sostienen a quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Les quería dejar muy claro que al pueblo humilde, al pueblo noble, al pueblo necesitado que tiene que usar estos pasos irregulares lo hace por decisiones de vida o muerte, no para sostenerse económicamente, porque quienes cobran en las trochas, quienes cobran en los pasos irregulares responden a órdenes políticas directas y militares de quienes hoy usurpan el poder en Miraflores y creo que eso debe estar muy claro ante la opinión pública y al contrario desde la Asamblea Nacional, lo ha dicho el presidente de este órgano parlamentario, le decimos que los venezolanos vuelvan a nuestra tierra, vuelvan a nuestro país porque nadie debe estar viviendo las calamidades que se viven fuera, ni las calamidades y las precariedades con las que se está viviendo hoy, la realidad de la frontera de lado y lado, porque ya hemos visto también como el hacinamiento en este embudo donde no permite que pasen caminando los venezolanos por los puentes oficiales, donde no permite sino un número limitado por los puentes oficiales al día o por semana, eso hace que los venezolanos por necesidad, por sobrevivir tengan que usar los pasos irregulares pero que quedan a merced de las mafias y de las ampas que hoy controlan las trochas y los pasos fronterizos lamentablemente.